El panorama 5D, 4 minutos de las 7 de la noche. Ya tengo mi siguiente entrevistado de hoy, así que le quiero dar la bienvenida al señor Hugo Mato, director de la obra La Pierna de Severina. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido al programa. Hola, Flor. Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente. ¿Te acordás que estuvimos antes de la pandemia? Así es. ¿Cuánto tiempo, verdad? Antes de la pandemia parecía una vida y ahora parece otra. Te juro. Sí, fue increíble. Lastimosamente se nos vino la pandemia encima. Paramos, salieron un par de actrices, un par de actores, y tuvimos que reinventarnos, buscar gente de nuevo y por fin lo logramos. Lo logramos. Severina ya está y ahora solamente falta compartir con el público. Realmente muy felices. Bueno, y estaba viendo que esta puesta en escena se va a hacer en la Manzana de la Ribera, y aparte yo estaba muy entusiasmada con ustedes porque lo que llevan adelante, la forma de hacer esta obra, tanto los trajes como la escenografía, todo este reciclado, esta ayuda al medio ambiente, me parece una opción completamente diferente y que debería de ser imitada por todos. Sí, ¿verdad? Nosotros como grupo realmente, y aparte de ser un grupo emergente que no tiene fondos, ¿verdad? Porque es muy difícil si no tienes trayectoria, si no tienes, no sé, ciertas cosas, ¿verdad? Amiguismo, por no querer decir otras cosas. Entonces, muchas veces no tenemos fondos y nosotros nos manejamos a partir de hamburgueseadas que hacemos como grupo y vendiendo. Hacemos ñoquis, vendemos así los domingos, una vez al mes, y juntamos los fondos para poder pagar nuestras luces, que es lo más caro hoy en día del teatro, ¿verdad? Y nada, no podemos tampoco prescindir de eso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer fondos y luego nuestro vestuario, ¿verdad? Que también para ver qué hacemos como grupo y cómo podemos aportar a nuestra sociedad, dijimos, bueno, vamos a hacer vestuarios a partir de las bolsas que encontramos, de los cartones, de las latas, hasta las cajetillas de cigarrillos, mil cosas, ¿verdad? Y realmente es lindo al ver en escena, las luces ayudan, es algo muy nuevo y pensamos que queremos seguir con eso, justamente definimos ya nuestras reglas, ¿verdad? Que está como que globalmente, hoy en día las tres R, reciclar, reducir, reutilizar, ¿verdad? Entonces queremos con eso y seguir, ¿verdad? Y siento que ya estamos como que cuatro años haciendo esto, cuatro añitos, como teatro papel, entonces ya queremos seguir con esta línea y no pararlo, ¿verdad? Ayudar así al medio ambiente, por lo menos, a nuestra manera, ¿verdad? No, pero es una gran manera de ayudar, es una gran manera y aparte la juventud lo ve y luego lo toma, lo adquiere como propio y continúa con esta forma de las tres R's en su día a día y en su vida, llevando también a su grupo de amigos. Por eso me parece que es una forma espectacular, es una forma increíble de, por un lado, poder hacer la obra, porque como bien lo dijiste, sin fondos nos es muy difícil y cada vez recortan más los fondos para el arte. Totalmente. Haber encontrado esta salida y con esta salida ayudar al medio ambiente y ayudar a los chicos, no solo a los chicos, también a los grandes, ayudar a entender la problemática que tenemos y la forma de salir adelante. Totalmente, ¿verdad? Esa es nuestra misión y realmente vemos que sí, de repente la gente se acerca y dice, es de bolsa, no puedo creer, porque de repente nadie se imagina, al ver en escena con las luces parecen, por ejemplo, un vestido de tul, así algo todo blanco, hermoso. Y justo nos decía una chica que se fue, wow, yo no sabía que era una bolsa de basura. Y después me dijo otra vez algo simpático de que hoy en día ya se cobran las bolsas, entonces al final ya tenemos que buscar otras cosas ya porque ya no hay más tantas bolsas. Y yo le salí con el chiste de, ahora vamos a hacer con tapabocas, ya que se encuentra tanto por la calle, ¿verdad? Bueno, para, Hugo, hay un gran problema ahora que son los desechos de tapabocas y de guantes de látex, que ahora están teniendo, que es un problema que está creando para el medio ambiente, porque las ciudades se llenaron de estos desechos, por un lado nos salvan, pero por el otro no sabe la gente cómo realmente debe tirarlos, los deja ahí en las calles, entonces ahora estamos teniendo en el mundo ese problema que también contienen plásticos. Sí, totalmente. ¿Sabes que no sabía este dato? Me quedo así, shockeado, porque en serio, como decís, es preocupante, ya que hay tanto, tanto, tanto. Y nada, ver entonces nosotros como grupo, por ahí, sale una camada de vestidos del guante de látex. ¿Quién no dice verdad? Y todo es posible, realmente, bueno, y tener, tener en cuenta este dato, porque es un problema que está viviendo no solamente en el país, sino que se está viviendo en el mundo, y las organizaciones del medio ambiente están súper preocupadas por esto. Pero vamos ahora a lo que nos importa en este momento, no vamos a decir que no nos importa eso, por favor, señores, pero si no, lo que nos importa en este momento, que es esta gran obra de Josefina Plá, que llega por fin a escena. Sí, por fin, como decís, realmente fue muy duro, y triste, y bajón, y como quieras decirlo, ¿verdad? Porque para todo el grupo, ¿verdad? Y encima para la comunidad cultural. Pero bueno, ya está, la obra está adaptada, pudimos lograrlo, y ya, a ver, sería viernes, sábado y domingo, en la Manzana de la Ribera, estamos ya ansiosísimos de recibirle. Fue así, realmente inesperado, todo se vino, pum, directo, estábamos así como tan tranquilos, y luego ya nos sentimos como más libres, la gente también está más, por decirlo, no tan paranoica con el COVID, entonces yo siento que ya es una oportunidad, la gente ya está como con ganas de ir al teatro, y nosotros felices de poder recibirle, ¿verdad? Las entradas están a 50 mil. ¿Cómo? Las entradas son 50 mil guaraníes, que son entradas populares, podríamos decirlo también. ¿Ustedes entrenaron este viernes, ah? Nosotros entrenamos este viernes, fue viernes, sábado y domingo. ¿Cómo fue el entreno? Fue súper emocionante, ¿verdad? Nosotros, para todos nosotros, porque hacemos en base a reserva, ¿verdad? Y de repente vimos así 30 personas que ya reservaron, ¿verdad? 5 personas que ya pagaron. Entonces decíamos, hija de mí, no puedo creer, porque en realidad para el teatro, pensando así en grande, con 20 personas los voy a decir, wow, no puedo creer, ¿verdad? Porque realmente la gente no está acostumbrada, pero yo siento que después de esta pandemia están cambiando las cosas. Y, no sé, tuvimos 40 personas que para nosotros así, wow, fue, ¿verdad? Después la siguiente fue viernes, fue sábado y luego domingo. Entonces, súper bien la gente así, pero ¿qué pasa? No sé si te había comentado en aquella vez, la obra es de terror, por decirlo. Es un género de terror que se mezcla entre tragedia y ponerle un respiro de comedia, ¿verdad? Pero llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Porque muchas veces como actores o actrices, uno hace lo que está en el guión, va haciendo, va logrando, pero nunca ve como que desde afuera, ¿verdad? Y nunca ves la percepción del público. No se puede saber, ¿verdad? Y mucha gente choqueada, mucha gente llorando, mucha gente así, wow, ¿entendés? Porque la pierna de Severina es una historia, un cuento, ¿verdad? Y es súper triste en realidad porque la pobre de Severina siempre quiso ser una hija de María, servirle a la Virgen. Y no pudo nunca porque sus limitaciones, ¿verdad? No tenía una pierna. Y aparte otra vez, la gente que, imagínate en aquella época, no tener una pierna y andar así, como que lastimosamente era como una especie de fenómeno, ¿verdad? Era así, yo siento. Entonces, la pobre Severina vivía en su burbujita tejiendo y luego tener que ir a buscar su pierna porque le dijeron que existía y ella con su afán de querer servir a la Virgen se va y pobrecita le ocurren atrocidades, ¿verdad? Realmente. Y también nos dimos cuenta que esto es algo real también, Flor. Tipo, si te das cuenta, muchas chicas pasan por cosas terribles que no se sabe, que no se visibiliza o que no cuentan directamente, porque en el cuento dice, Cereberina nunca contó nada a nadie y siguió tejiendo, soñando ti. Imagínate, después de pasar por miles de cosas, volver a tu pueblo sin tu pierna, sin tu dinero, sin tu sueño, sin nada, porque así fue, y nada, es un bajo, la gente no quiere ir. También, como bien lo dijiste, trasladándolo al nuevo mundo, al 2020, 2021, por decirle, hace años atrás también, por esas chicas que van, no me viene la palabra, pero sí, engañadas, van a trabajar a España, a la Argentina, a diferentes partes y las prostituyen. Totalmente, y eso, y muchas veces no se sabe, y bueno, yo pienso que encontrarse... Cuando se escapan, vuelven con una vergüenza, que no deberían de tenerla, pero viste como estas cosas así que uno no puede entender cómo nos inculcan vergüenzas, y vuelven a su pueblo callada, sin decir lo que vivieron, las atrocidades que vivieron, y vuelven, cuando vuelven, ¿verdad? Cuando pueden volver, vuelven a su pueblo callada, si no cuentan que fueron secuestradas. No cuentan nada, claro, tienen vergüenza, y esa fue una severina de los años 70, por decirlo, imagínate, entonces, siento que yo, al ver un poco la respuesta del público como director, siento que son verdades y son realidades tan fuertes que uno se encuentra en escena y dice así, ay, no puedo ver, no quiero ver, no, 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 ¿verdad? Pero siento que el teatro está para eso, para hacernos reflexionar, para mostrarnos realidades, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra misión como artistas, ¿verdad? Yo siento que, por lo menos, estamos moviendo una fibra, ¿verdad? Completamente, y me acuerdo en ese entonces, hubo que nos habías dicho que habían cambiado, el libro es un libro famosísimo, ¿no? De José Cristina Plata, que habían tocado un poco la narrativa, habían cambiado, para que también no sea un drama absoluto harakiri, que uno quiere darse para poner un poco, un toque, y también para poner un toque de ustedes, porque si no, ya era, ah, pero yo ya me leí el libro. Exacto, sí, como que, exacto, y al bajarlo en teatro, ¿verdad? Yo, yo sentí como que, bueno, empecé a leer la obra, y uno, le aparecen imágenes, ¿no? Le aparecen imágenes de cómo era Severina, de cómo estaba, si estaba arrodillada, si no estaba, no sé qué, cómo eran las hijas de María. Entonces, yo empecé a jugar con esas imágenes que me venían, y dije, bueno, como director nuevo, emergente, ¿verdad? Mi maestro fue Agustín Núñez, Teresa González Meyer, entonces, era así como que, jugá con los símbolos, Hugo, jugá con esto, meté esto, hace una fusión, y yo metí un poco de teatro del absurdo, ¿verdad? Donde realmente, vos decís, esto no va a pasar nunca, ¿verdad? Pero, está siendo absurdo, pero te está tirando una verdad súper clave. Entonces, es también, te hace reflexionar, te hace reír, ja, 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 te sentí identificado muchas veces, y luego, al final, boom, viene así. El, el bajón, la verdad, ¿entendés? Donde te muestra, realmente así, siendo como, no spoileando, pero sí diciendo, eh, a Severina la viola. Entonces, no es mostrar una violación per se, sino una violación abstracta, donde de repente ves solamente luces, sombras, cosas fuertes, ¿verdad? De ver, pero no precisamente así, siendo explícito, ¿verdad? Entonces, yo traté de jugar con esas cosas y meter un poco de risa, y crea o no, la gente también, o sea, yo siento que todo, en realidad, las personas, muchas veces nos reímos, a veces, de la, de la crueldad, o sea, no sé. Perdón, se me está cortando, no sé si me escuchás, Hugo. Perdón. Sí, te escucho. No, tuve un, una interrupción, y no te, no te escuchaba, por eso, quería saber si, si todavía me escuchabas, pero, Sí, ahora volví, ahora volví, yo te estoy escuchando, pero, ¿me escuchaste la parte que te estaba hablando de Severo, o se cortó esa parte? A mí se me cortó, no te preocupes, que a la gente no se le cortó, yo estoy teniendo problemas de comunicación, ni te hagas nada más. Hugo, me comentaste al inicio de esta entrevista que algunos actores y actrices fueron modificados, que para esta, esta, esta obra, bueno, tenés algunos actores y actrices que te acompañan, eh, de sello. Sí, te comento. Sí, no, perdón, no decirlo, sino desde ahora. Sí, nos podés decir quiénes son y contar también. En realidad empezamos a ensayar, eh, a ver, fue en mayo, eh, abril, mayo, y se sumaron, eh, principalmente Macarena Candia, que ya era luego Severina, ¿verdad? Esta, salió Vero Cabañas y entró Gaby Baez, una actriz que también recibía del estudio. Está Nancy Martínez, que ella también es, eh, egresada del IMA, nuevita, y estuvo también con, conmigo trabajando en el retablillo de Don Cristóbal. Luego, Emilio Hortellado también está con Ronald Maluf, que son los, los países malvados. Y luego, eh, también está Kiara Nicora. Son tres hijas de María Severina y dos sacerdotes, los que están en escena. Que luego, a la par, cuando arranca la, la, la violación, eh, están, entran los mismos actores y actrices vestidas diferentes. Entonces, eso también, es como que hacen doble personaje, ¿verdad? Y eso somos, eh, también está Camila Delgado, ella es asistente de dirección, que nos ayuda muchísimo. Y, ya que estamos en el equipo técnico, está Martín Pisciccini, el que se encarga de las luces. Y también, eh, Inocencia Fernández, que le presta unas pelucas fantásticas a las chicas. Y, entonces, estábamos ahí en un equipo súper comprometido, que se sumó a la causa de Severina, porque, en serio, era como que querer tirar la toalla muchas veces y decir, no, deja nomás Hugo, yo me voy. Pero, no, mucha gente se quedó, otros salieron por cuestiones de fuerza mayor, ¿verdad? Pero, yo no quise dejar de hacer, así que, en serio, salió súper bien. Y pienso que esta, esta, esta siguiente semana va a ser mucho mejor, porque pasa que como que el personaje se va moldando a uno, ¿verdad? Y uno después ya va jugando como actor, como actriz. Y ahí se vuelve la parte más divertida, donde voy y le ves al actor jugando, y no muchas veces preocupado por su texto, o preocupado por sus cosas, que uno como espectador no se da cuenta, pero sí, si sos parte del equipo técnico, vas a decir, mmm, estás dudando, mmm, tal cosa, ¿verdad? Entonces, siento que, que nada, estamos súper bien, y esta semana, mejor aún va a estar. Entonces, ya, ahí esperamos. ¿Hubo quien ha dicho algo del vestuario, que has reciclado, ¿verdad? Pero, ¿quién diseñó el vestuario, y cómo, y quién lo hace? Entonces, ok, y en realidad, yo, yo empiezo a ver, tipo, los materiales, a mí me gusta mucho también el diseño de modas, ¿verdad? Entonces, digo, empecé a ver cosas, está Pinterest, que se te vuelve a la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo dije, wow, empecé a ver cosas, y dije, desde, desde, porque empezamos en el 2018. Entonces, ahora, desde esa vez, como que no paro con esta onda, y, por ejemplo, la ropa de los sacerdotes, es de la media sombra, esa de plástico negro, que se usa así en los estacionamientos, entonces, eso, después luego tienen unas gomas evas, que yo voy diseñando, y vamos haciendo, de repente, esta vuelta me ayudó muchísimo una compañera que se llama Laura Scherr y Claudia Paiva. Son dos chicas que ellas estaban diseñando un vestuario para una de las actrices, que salió, salió del elenco. Entonces, el vestido se quedó como que suelto, porque, porque era, tenía, la chica era súper alta, y era, no sé, bien flaquita, y el vestido era así, wow, muy grande. Y esta vuelta entraron, las chicas que entraron, eran como más pequeñitas, y ese vestido inmenso, tuvimos que desarmarlo, ¿verdad? Y era muy lindo, entonces, como que sirvió para acomodarle a las demás chicas. Entonces, nos recibió, y eran así, menos bolsas, ¿verdad? Porque, en realidad, pues ya es el compromiso de encontrar bolsas, buscar bolsas, buscar bolsas. Y, como te digo, no, esta vuelta ya no, ya no hay más tantas bolsas, porque se venden en los supers. Entonces, dijimos, bueno, hicimos lo que pudimos, y se sumaron estas dos chicas para ayudarnos con los vestidos, que quedó genial, tenés que ver. En serio, está muy bueno, y también unos corsets, así, que tienen mucho aplique acá, con cortecitos de bolsas. Quedó fantástico, en serio. Y esa es como que la línea ya, siento que solamente el que sabe, o después si te acercas a saludarle al actor, vas a decir, ah, es de bolsa, o es de go, de plástico, no sé. Porque parece de verdad. Eso es lo bueno. Qué genial, me encanta. Hugo, entonces, este fin de semana, bueno, tanto viernes, sábado, como domingo, también van a tener funciones. ¿A qué hora? Y el domingo, ¿cómo van a ser con esto de las elecciones? Sí, son a las 20, a las 8 de la noche, en la Manzana de la Ribera, y justamente el domingo es como un día especial, ¿verdad? Donde todos tenemos que salir a votar, pienso que justamente hablábamos con eso, y nos dijeron que a partir de las 19 horas, o 19.30, ya se estaría liberando todo. Entonces, perfecto, ya te fuiste a votar, ya te fuiste, y después puedes cerrar el domingo con una obra, un poco dramática, ¿verdad? Pero está bien también ver un poco de drama, pienso, ¿verdad? En la vida. Bueno, te vas a reír un poquitito, pero después te va a tocar ahí la fibra un poquitín. La pierna de Severina, que no escribió esta señora Josefina Plague, en serio, pensás y decís, qué imaginación, la señora, ¿verdad? Ah, y otra cosa, otra cosa, Flor, justamente el 11 de noviembre, que faltan unos meses, un mes, se cumple 113 años de Josefina Plague, o sea, ella tendría 113 años ahora, y digo nomás que es como una suerte de homenaje por su aniversario, y por fin salió con la gente que tuvo que salir, y pienso que estamos bendecidos por Josefina Plague, ahora en serio, muy feliz. Totalmente. Bueno, ¿siguen hasta este domingo o hay planes de continuar? Planes aún no hay, ¿verdad? Pero porque el tema de las salas es tan complicado como era mucho teatro, hay ahora por suerte, entonces ya hay agendamiento previo, pero sí, últimas tres funciones a las 20 horas, viernes, sábado y domingo. Entradas a 50.000 guaraníes anticipadas, que pueden hacerlo en el Instagram, Teatro Papel, en la bio hay un link de WhatsApp, entonces directamente, pim, y ahí les contacta al teléfono, y ahí podemos hacer vía transferencia, vía giros, también para estudiantes de teatro está a 40.000 guaraníes la entrada, y por ahí si vas a pagar en puerta, ahí cobramos 60.000, pero la mayoría de la gente reserva, entonces 50.000 viene a ser generales, ¿verdad? En este caso. Y así, súper emocionados, de ver la segunda semana, a ver qué tal nos va, ¿verdad? Y ojalá sea un gran, gran éxito. Hugo, un placer nuevamente hablar con vos, y bueno, esperemos próximamente te tengamos de vuelta con otra obra, o con esta ya, para seguir homenajeando a Josefina Plas. Me encanta, Florencia, muchísimas gracias por el apoyo de siempre, por el espacio, y por esta conversación tan amena, que estuvo buena para retribuirlo de aquella vez que era en serio todo mal, pero ya estamos. Así que muchísimas gracias a vos, a tu producción, y te voy a hacer llegar un par de invitaciones para que, porfa, te vayas a ver también las piernas de Severina. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco de corazón. Y éxito tras éxito, tras éxito para vos y para todos los integrantes de Teatro de Guadalupe. Muchísimas gracias, igualmente para vos y todo tu equipo. Un gusto. Buenas noches. Estuvimos hablando con Hugo Mato, director de la obra La Pierna de Severina. No se olviden, están en La Manzana de la Ribera este viernes, sábado y domingo. Son las tres últimas funciones. Ya después tienen otras obras allí, así que si querés ir a ver un buen espectáculo, buen teatro, viernes, sábado y domingo, 20 horas. Como bien lo dijo Hugo, votás, ejerces tu derecho y luego cerrás allí en La Manzana de la Ribera. Nos vemos un pequeño corte, a la vuelta tenemos información nacional. No se vayan. La Manzana de la Ribera. La Manzana de la Ribera. La Manzana de la Ribera. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con Plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. 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 Do it like this. El respaldo de Chacomer Automotores. El respaldo de Chacomer Automotores. El respaldo de Chacomer Automotores. ¡Gracias!